Hola, hola hermosuras, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video con Paola Hola, y estoy super contenta porque el día de hoy estamos celebrando la bienvenida al otoño Bienvenido otoño, hay que abrazar a otoño un rico y bonito mes o temporada La verdad que a mi me encanta porque está super fresco y se ve un cambio en las plantas enormemente Así que vamos a abrazar a este rico otoño Así que en el día de hoy que estoy grabando este video empieza el otoño Pero muy controversial porque en el sur de nuestro planeta acaba de entrar la primavera Que contraste tan diferente, ¿verdad? Así que nosotros aquí en el norte estamos recibiendo el otoño Y en el sur están recibiendo la linda primavera Así que es un contraste completamente grande, gigante Y el día de hoy con esta misma energía vamos a trasplantar unas lindas plantas que mi esposo me trajo Y estoy en el lugar del... Sí, en el lugar del suceso Así que acompáñenme No les voy a... No les voy a engañar porque estas plantitas me las trajo mi esposo, mi querido esposo Y la verdad que esté proclastinado en no plantarlas y pobrecita de ellas Así que ya me las trajo así de maltratadas Pero igual les vamos a dar una casita Para que ellas vivan y me florezcan el jardín el tiempo que falta, ¿no? Así que vamos a trasplantarlas Tengo por aquí unas begonias Unos coliums Y esta la verdad no sé cómo se llama Pero hay que rescatarla porque mira cómo está Dios santo Qué mala madre soy Y gracias a Dios que ya le di a una amiga Que ya les puso casita porque miren esto Mire, los voy a poner en este container para llevármelos para atrás Les voy a tener que poner una maceta muy grande Porque están medio grandecitos Se ven que están en la murición pero van a revivir Les falta agua Ellas se van a poner lindas, yo se los prometo Estas plantas ya son las que la gente ya no quiere en su jardín Este, la gente que quiere otras flores y eso Pero obviamente yo sí las quiero Y a todas Vamos a plantarlas Quiero mostrarles estas bellezas que están en mi jardín Qué divinas están en estos solecitos Tengo estas que son las blanket flower No sé cómo se llaman en español Pero aquí le dicen como Una flor de cobija No sé cómo le dicen Blanken flower Son perennials así que regresan cada año Miren por acá está una abejita comiéndose todo el polen Todo el polen Qué rico polen Cómo me como el polen Divino Cómo la fauna Se alimenta de nuestras plantitas Les voy a echar agüita de aquí Para que se vayan recuperando en lo que hago las macetas Les voy a llenar de agua Para que se vayan levantando las pobres Porque yo las he castigado Voy a poner los otros por aquí Para que se vayan llenando Parece que voy a hacer tamales Pero no Ay Dios santo Miren Este me gusta porque el día de hoy vamos Sí Porque el día de hoy aquí está Mi esposo y me está ayudando con la jardinería Ayer Tenía electricista Hoy tengo jardinero Bueno creo que tengo esto bajo control No lo sé Voy a poner A ver déjenme busco estas plantitas Ya las hidrateé un poquito Las dejé un poquito aquí en el agua Miren cómo está Las voy a poner aquí Y le voy a poner unas begonias Al ladito Para que se diferencien Para que tengan un contraste El otro año ya las pondré diferentes Nada más de que ahorita las voy a poner ahí Para que no Para que paren de sufrir Miren La otra la voy a poner aquí así Este es una Es un blanquito Y Y este Y este que no sé cómo se llama Pero está divino Yo creo que se los voy a cortar Para que no sufran tanto Miren Aquí le va a salir otro nuevo brote Para que No esté perdiendo energía En querer retoñarme ahí Sino que más bien me dé nuevas hojitas Ya después les haré Un video Para que Vean cómo quedaron estas Si Alcanzaron a A sobrevivir o qué Bueno Yo digo que las begonias Y esta también va Va a regresar Este Con ellas me toca guardarlas Porque pues sí No Hace bastante frío por acá En el norte del país En el noroeste más bien Estamos en zona 4 Entonces eso les afecta bastante A las plantitas La primera Aquí Con unas begonias Para que las begonias Regresen a la grinta Aquí las están tirando Yo las estoy rescatando Este la podemos poner un colio Porque este Porque la planta es como gris Así que vamos a ponerle un colio Por acá Le quitaré también lo feo a este Se van a poner bonitas Yo sé Yo sé Esta Como que se la tengo que romper Para que no No sufra en agarrar Para que tenga tiempo de Revivir Segundo Vamos a poner estas aquí Ay las lombrices Están saliendo A ver Que ponemos aquí Que es lo que tenemos Andan en la nadación A ver si No sé si esta vaya a regresar Mira tengo esta Pero la verdad Esta si No sé si vaya a regresar La verdad Porque Se veía muy triste Miren La pondré aquí Con que ya le miro Las patitas Así media Bellitas Vamos a ver Que nos da esta hermosa planta Como que va a ser De puras begonias Y un colio Que nos da esta hermosa En esta maceta Voy a poner Los últimos coliums Que tengo Estas van súper bien Para un este Para adornos Así que esta Esta las voy a poner Ahí por Mientras Porque El otro año Las voy a poner En una maceta Grande Pero como ahorita Ya estamos de salida Pues ya Las voy a poner aquí Nada más Para que Pasen el año Esta no va a ser Su casa definitiva Estas van a lucir A mediados De la primavera Se me está saliendo Todo Bueno ya de regarlas Después de regarlas Así quedaron Así quedaron Así quedaron mis hermosuras De ellas Ahorita no tienen Una gran imagen Porque recuerden Que es un video De rescatando Hermosas plantitas Y bueno ya antes De terminar Quería mostrarles Esta hermosa Lantana Que me encanta Bastante Al igual que Esta hermosísima Dalia Que creí Que no iba a alcanzar A florearme Pero si Me está floreando Y la estoy Super super Disfrutando Esta hermosa Dalia Y bueno Con este background Que tengo por aquí Me voy a despedir Espero y les haya gustado Mucho este video Si fue así No olvides En suscribirte Y también Tocar la campanita Y compartir El video Con todo el mundo Así podemos ser Más suscriptores Y si no me has visitado En mi TikTok O Facebook Ahí te dejo Para que Me puedas visitar Ahí Así que nos vemos Y vamos a celebrar El día de hoy Es El primer día del otoño Bye